Con todos nuestros ingredientes listos, como siempre, vamos a hacer énfasis en uno de ellos. Hoy el protagonista serán los guisantes, mucho más conocidos aquí en Colombia como las arvejas. Son recomendadísimas para todos los deportistas y para que los niños también los consuman desde temprana edad, gracias a que tiene un valor energético muy elevado. Además, también es muy recomendado para todas las personas de la tercera edad, gracias a que no contiene colesterol. Todo esto y mucho más, más consejos sobre los guisantes a continuación en Sabones. Estaremos, por supuesto, dando muchos más consejos acerca de los guisantes. Muchas personas los conocen así y también algunas personas dicen que los guisantes son las vainas de las arvejas. Ya estaremos explicando esta diferencia y lo bueno de todo es que tanto las arvejas como su vaina se pueden consumir. Hoy hablaremos solamente de las arvejas como lo conocemos aquí en Colombia. Y el encargado de contarnos todo esto y qué receta vamos a hacer es Miguel Warren, nos visita desde el restaurante Barcal. Bienvenido a Sabores, qué privilegio que estés por aquí. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, cuéntanos qué receta vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a hacer un pescado blanco que es la pesca del día. Hoy tenemos cherna, es un pescado que nos llega fresco de Bahía Solano todos los días. Sí. Y la vamos a hacer en una salsa verde, acompañado de unos espárragos, de unos guisantes y de unas alcachofas fritas. Es decir que es muy nutritiva. Esa salsa verde me suena a nutrición muy bien. Tomen nota de los siguientes ingredientes que necesitan para esta deliciosa receta. Pesca del día en salsa verde con espárragos, alcachofas y guisantes. 180 gramos de pescado blanco. 30 gramos de puntas de espárrago verdes. Una alcachofa mediana. 30 gramos de guisantes. 125 mililitros de caldo de pescado. Dos cucharadas de vino blanco. Dos dientes de ajo. Dos cucharadas de perejil. Una cucharada de harina. Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Y por último, sal. Muy bien, Miguel. ¿Por dónde comenzamos entonces? Bueno, vamos a cortar las puntas de los espárragos. Y les vamos a dar una cocción muy ligera. Los vamos a blanquear. Perfecto. ¿Las puntas de los espárragos es lo que vamos a utilizar? ¿Solamente las puntas? Sí. ¿Es lo que tiene de pronto más sabor? Es la parte más rica porque es la parte más tierna. El espárrago es muy fibroso en la parte de abajo. Entonces, las puntas son lo más rico. Pero de todas formas, esto se puede aprovechar para hacer una sopa, para hacer un puré, para hacer varias cosas. Perfecto, muy bien. Es decir que no lo tenemos que desechar, lo podemos reutilizar. Sí, completamente. Muy bien. Bueno, entonces, aquí tenemos las puntas de los espárragos. Tenemos el agua hirviendo. Le vamos a dar un poco de sal al agua. Un poco de sal para poderlos cocinar. El agua, la sal, se agrega al agua solo cuando el agua ya está hirviendo. Porque si nosotros agregamos sal antes, no deja hervir tan fácil el agua. Correcto, sí. La sal baja al punto de ebullición del agua. Entonces, cuando hierve, ahí sí se agrega la sal. Perfecto. Para que sea un proceso más rápido. ¿Cuánto tiempo los vamos a ir a cocinar? Es muy rápido. Aquí tenemos agua fría. Entonces, lo que vamos a hacer es que las vamos a pasar con unas fumaderas. Las vamos a poner en el agua caliente. Un minuto más o menos, 40 segundos. Y los vamos a pasar al agua fría. Eso, más que la cocción, también le da color y lo vuelve más verde. Entonces, mejora mucho la presentación. Sí, correcto. Y eso es multivitamínico ahí. Esto se llama entonces blanquear. Acabaste de decir que este procedimiento se llamaba así. Sí. Bueno, el aceite lo veo ya demasiado caliente. ¿Lo necesitamos o lo apagamos mientras tanto? No, lo vamos a bajar un poquito. Eso, apaguémoslo mientras tanto porque ya está echando como mucho humo. Y ahorita nos decía entonces Miguel que cuando se subía la clorofila era cuando definitivamente su punto estaba perfecto para poder consumir. Que se lo subían todos los valores nutricionales. Eso es la técnica de blanquear. Pasar por agua hirviendo por uno o dos minutos. Bueno, hay que tener en cuenta que también tienen una cocción en la salsa que vamos a hacer. Entonces, esto tiene que ser muy rápido, como lo había dicho antes. Muy bien. Bueno, aquí los tenemos. Los vamos a reservar y vamos a seguir con la fritura de la alcachofa. Bueno, la alcachofa también es, digamos, muy mencionada por muchas personas, pero poco utilizada también. Sí. Entonces, hoy la vamos a aprender. Bueno, la alcachofa es un producto que, como tú dices, mucha gente no conoce o conoce ya hecha. Sí. Pero es un producto muy rico y que se puede comer de muchas formas. O sea, no solo el corazón se puede comer, como lo vamos a hacer en este caso, sino que si, digamos, hacemos una salsa blanca, pues la podemos cocinar y podemos comer las hojas, que son muy ricas. Muy bien. Vamos entonces a aprender lo que Miguel nos va a enseñar en este momento con la alcachofa. Bueno, yo voy a coger aquí un... ¿Un bowl? Un bowl. Entonces, se trata de deshojarla hasta llegar al corazón. Y ya de ahí con el cuchillo la vamos a atornear un poquito y la vamos a partir en unas láminas para hacer la fritura. Muy bien. Nos vamos a fritar después. Esa es una receta diferente. Sí. En España se come mucho alcachofa frita. Alcachofa frita, sí. Y mira que casi nadie la conoce frita. La conocen es como salteadita de pronto, cocida o así enterita. O en conserva que se consigue pues en todas partes. En conserva corazones de alcachofa se consigue muchísimo, pero frita casi no la había visto. Yo aprovecho entonces para dejarles todos los datos del restaurante Barcal para que ustedes puedan ir a visitarlos. Una gastronomía diferente. Miren, conservan toda la tradición. Además, ustedes como comensales siempre pueden ver lo que están haciendo los chefs, toda la preparación. Es decir, que en un solo ambiente ustedes pueden disfrutar de ver cómo cocinan y además también consumir todos estos alimentos. Les dejo los datos. Teléfono fijo 268-8714. En el Facebook los pueden encontrar como Restaurante Barcal. En Instagram, arroba barcal restaurante. Y en la página en internet, www.restaurantebarcal.com. Esos son los datos de Restaurante Barcal. Bien, ahí seguimos. Ajá, bueno, rápidamente deshojaste la alcachofa ahí. Súper chévere. Bueno, entonces la idea es llegar al corazón. Aquí tiene en toda la parte de la mitad, tiene una parte que tiene unos pelitos que no son muy agradables a la boca. Entonces, eso es lo que queremos retirar. Y también, igual que el espárrago, esta parte fibrosa que no se come, entonces la quitamos con el cuchillo. Y ahí tenemos el corazón que es muy similar al que la gente conoce en la conserva. Ajá. Ahí estamos entonces quitando esas partes que no son muy buenas cuando nosotros estamos comiendo lo que se tiene que desechar. Sí, correcto. Y realmente lo que vamos a usar es esta parte del corazón hoy. Sí, 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 vamos a hacer el corazón con un poquito de las hojas y la vamos a hacer en unas láminas en el aceite que queda crocante y queda muy rico. Quedan crocantes, sí. Esto es un tipo de acompañante, esto es un tipo de acompañante diferente. Bueno, ahorita nos estabas hablando de tornear o algo así, que era lo que estabas diciendo con la alcachofa. Bueno, hay muchas formas de tornearla. Sí. Se trata como de darle una presentación bonita, pero me refería a tornearla en cuanto a quitarle esa parte fibrosa para poder hacer la fritura porque igual no vale la pena tornearla como tal porque igual la vamos a partir en láminas. Perfecto. Entonces, es solo quitarle un poquito de lo que te contaba y eso es todo. Y con esta cuchara lo que hago es retirarle esta parte morada y retirarle los pelitos que te dije que tenía adentro, que son los que son muy fibrosos y son muy malucos para comer. ¿Con la famosa cuchara parisina? Sí. Es con la que nosotros hacemos esos moldecitos de papa. Y esto me encanta además porque es un momento para nosotros arriesgarnos a implementar la alcachofa en nuestra dieta, que es tan nutritiva y además pues que poca gente la usa. Me parece demasiado bueno que hoy esté pasando esto porque es, mejor dicho, una clave para nosotros seguir cocinando estas preparaciones en la casa. Bueno, la alcachofa se oxida muy rápido. El mismo que uno la corta se torna muy negra. Sí, ahí ya se está poniendo negra. Entonces, esta no la vamos a hacer, pues no la vamos a poner en agua, pero es muy bueno, digamos, cuando son muchas, ponerlas en un poquito de agua con perejil. Entonces, eso evita la oxidación. Pero esta, como vamos a hacer la fritura ya, entonces no lo vamos a... No hay necesidad porque lo vamos a hacer inmediatamente. Ya por aquí el aceite nuevamente está caliente. Está con su temperatura ideal. Y ahí es cuando lo partimos ahí en esas tajaditas. Ahí estamos viendo entonces como Miguel parte toda esa alcachofa en esas tajadas delgadas para luego freírlas. Que previamente tenemos el aceite calentado. Bueno, esta yo creo que la podemos... Reservar. Reservar. Bien. ¿Vamos entonces a echar a freír esto acá de una vez? Sí. Listo. Entonces vamos a traerlo acá al aceite. Yo creo que está un poquito caliente. Está caliente. Vamos entonces a bajarle un poco. Si quieres vamos empezando ahí a echar la alcachofa para que se nos vaya controlando más esa temperatura. Listo. ¿Tienes de pronto una espumadera metálica? ¿Una espumadera metálica? O con esta. Esa la puedes meter ahí en el aceite y no pasa nada. Siempre y cuando no la tengamos mojada. Sí. Bien, ahí vamos entonces a poner la alcachofa en el aceite. Luego de esto, ¿con qué procedimiento seguimos? Bueno, ya después vamos a hacer la salsa del pescado. Entonces vamos a ponerle sal al pescado. Yo te voy secando esto si quieres. Y lo que vamos a hacer es hacer una base de una salsa veluté. Es un fondo de pescado, un caldo de pescado. Es ligado con un poquito de harina y un medio graso. Listo. Entonces en ese caso vamos a utilizar el aceite de oliva y un poquito de harina. Perfecto. Muy bien. Lista la espumadera para que puedas fritar eso. Y si quieres vamos empezando también por este lado. Te pongo esta sartén para hacer la salsa. Es aquí. Bien. Yo voy prendiendo este. Ahí está perfecto. Voy a ir prendiendo este fogón para que vayamos adelantando también lo de la salsa. Bueno. Eso también es muy rápido. Muy rápido. Porque toman color muy rápido. Fríe rápidamente además porque el aceite también ya lo teníamos realmente caliente. Y quedan, ahí están tostaditas o cuando se enfríen cogen más. No toestan mucho. Toestan un poquito la hoja pero el corazón como tal no toestan. Pero son muy ricas ahorita las pruebas y verás que son muy diferentes. Bien. ¿Podemos apagar el aceite ya? Sí. Listo. ¿Qué ingredientes vamos añadiendo aquí en esta cacerola, en esta sartén para que vayamos adelantando de una de la salsa? Bueno. Entonces vamos a calentarla un poquito. Vamos a empezar con el aceite. Ahí ya lo tenemos caliente. Y después vamos a poner el ajo. Ahí ya está cogiendo su temperatura ideal. Sí, démosle un poquito más de calor y mientras tanto yo voy abriendo el pescado y poniéndole un poco de sal para tenerlo listo. Bien. Ahorita nos mencionabas algo de pesca del día. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hace muchos años, pues hace unos años no tantos, en Medellín era muy difícil conseguir pescado fresco. Sí. Conseguíamos todo congelado y la verdad es que la calidad no era tan buena. Ahora tenemos proveedores excelentes como lo es Santiago Izaza de Pesqueira, que se encarga y tiene la labor de traernos pescado fresco todos los días. Entonces, de todas partes de Colombia tenemos pescado todos los días. Entonces, no podemos asegurar un pescado como tal porque es lo que el mar nos da. O sea, es un día espargo, un día escherna, un día es congrio, un día esmero. Entonces, ahí vamos rotando, sí. Por eso dicen pesca del día. Por eso es pesca del día. Miguel, te voy añadiendo aquí el aceite. Sí, por favor. Me dices qué cantidad para lo que necesitamos. Así está bien. Así, muy bien. Bueno, le vamos poniendo el ajo. Aquí vamos a hacer entonces la salsa, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer la salsa para que ustedes no vayan a confundir. La salsa y la cocción del pescado. O sea, es todo directo. Te voy a pasar por acá una espátula para que puedas echar todos estos ingredientes. ¿Te voy añadiendo el ajo? Sí, por favor. Listo. Ajo. Añamos el ajo que no se dore mucho. Una cucharadita de harina. Está finamente picado el ajo. Sí. Harina. Ahí directamente ahí del ajo. Bueno, y esta técnica, ¿cómo se llama esta técnica para que le enseñemos? Bueno, aquí el ajo tomó mucho color, pero se trata de dejarlo un poco más blanco. ¿Un poco más para que quede más rubio? Sí. Vamos a agregar el fondo de pescado. Fondo de pescado, que aquí ya en el programa lo hemos mencionado mucho de cómo se hace. Esta ya no la necesitas más, ¿cierto? No. Y aquí vamos haciendo una salsa veluté, pero directa en la sartén. Salsa veluté. Huele rico además. Sí. Aceite, ajo, harina, fondo de pescado, eso es lo que llevamos hasta el momento. Correcto. Ahí la idea es dejar espesar. La idea es que espese un poquito, pero no mucho, porque como el pescado tiene que cocinarse ahí, entonces igual va a reducir un poquito. No se puede secar demasiado porque necesitamos que quede líquido para la cocción del pescado. Bueno, vamos a agregar un poquito de vino. El vino le da un toque especial. Sí. Mezclamos bien todos esos sabores. Hay que tener cuidado de los fondos, que casi siempre no tienen sal, entonces de probar la salsa, que esté bien de sal. Sí, señor. Los fondos no llevan sal porque es la base de la preparación, luego la preparación sí lleva la sal. Bueno, aquí vamos a poner el pescado entonces en la salsa y él se va a ir cocinando ahí lentamente con toda la salsa. Muy bien. Y al final le vamos a poner el perejil y le vamos a poner lo que teníamos ya hecho, que son los espárragos y los guisantes, que hicimos la misma técnica de cocción con ellos que los espárragos. Seguimos entonces con el pescado, lo teníamos aquí en la veluté, ya le dimos la vuelta y ahí se está cocinando. Bueno, es muy importante mover la sartén como yo lo estoy haciendo para que la salsa ligue, para que la salsa se una y quede una salsa consistente y rica. Sí, señor. Ya volteamos el pescado, le vamos a poner los guisantes. Los famosos guisantes que estábamos ahorita diciendo que les íbamos a explicar la diferencia. Para muchas personas es lo mismo, los guisantes es básicamente lo mismo. Para otras los guisantes significa es la vaina, la vaina de las arvejas. Pero guisantes y arvejas es básicamente lo mismo. Bueno, aquí lo tenemos, le vamos a dar un poco de sal, por lo que hablábamos del fondo, que no tenía sal. Le añadimos un poco de sal. Bien, mientras tanto yo les voy contando entonces, restaurante Barcal, es de Miguel Warren, quien nos está cocinando en el día de hoy, así con su juventud tiene su propio restaurante, que es que toda la cocina española, por supuesto, y como les contaba ahorita, ustedes mismos como comensales pueden ir a ver que están cocinando ahí para todos ustedes y conservan siempre toda la parte tradicional. ¿Qué otros platos, Miguel, nosotros podemos encontrar en Barcal? Bueno, usamos mucha técnica, usamos mucho vacío y usamos técnicas modernas. Entonces, digamos, de entrada tenemos un huevo que hacemos a baja temperatura, es un huevo que se cocina durante una hora, 63 grados de vapor, y es un huevo muy rico, tiene una textura cremosa, le ponemos un puré cremoso de chócolo, le ponemos setas, un consomé de portobelos. Entonces, son platos que son muy elaborados, pero que a la vez todo el mundo puede entender y disfrutar. Y es lo mejor de todo, me gusta eso que dijiste, todo el mundo puede entender y disfrutar, porque hay unos platos a veces tan extraños que la gente no sabe ni siquiera. Que la gente no entiende. No saben qué pasa ahí. Sí. Muy bien, ¿ya tenemos a punto entonces nuestra salsa o le falta un poco más? Le falta un poco al pescado, pero le falta un minuto de cocción. ¿Cómo sabemos nosotros que al pescado le falta un poquito? Bueno, yo meto la pinza en el pescado y cuando la pinza no me pone resistencia, el pescado ya está. Y es muy importante cuidar el término del pescado, que la gente muchas veces dice o cree que el pescado no tiene término, pero es muy importante que el pescado sea jugoso, que sea rico y que no sea seco. Una nueva técnica de cocina que aprendemos, es decir, cuando metamos un pinchito, que siga su paso normal. Sí. ¿Le subimos calor o así está bien? No, así está bien, le voy a poner el perejil ya. Listo. Y por esto se llama salsa verde, es un plato muy español. Perfecto. En general en España lo hacen con merluza, que es merluza en salsa verde y lo acompañan con almejas. Uy, qué rico. Les recuerdo rápidamente los ingredientes que estamos utilizando para esta receta. Pesca del día en salsa verde con espárragos, alcachofas y guisantes. 180 gramos de pescado blanco, 30 gramos de puntas de espárragos verdes, una alcachofa mediana, 30 gramos de guisantes, 125 mililitros de caldo de pescado, 2 cucharadas de vino blanco, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de perejil, 1 cucharada de harina, 4 cucharadas de aceite de oliva y por último sal. Muy bien, ahora sí tenemos que servir para que todas puedan ver cómo va a quedar este delicioso plato. Bueno. El plato por acá. Entonces, lo primero vamos con el pescado. ¿Necesitas pinzas? Ya. ¿Con esa? Sí, con esa. Perfecto. Recuerden que primero lo que hicimos fue ponerlo por el lado de la piel. Este plato está en el restaurante, por supuesto. Sí. Que ya nos habías contado también de algunos de los platos que podemos encontrar. Ah, bueno, pero en cuanto a la merluza, en cuanto a la pesca en salsa verde. Sí. No, tenemos una pesca del día, pero es una pesca del día que hacemos con un arroz cremoso, de zanahoria, le ponemos zanahorias baby, es muy rico. Es muy rico, muy bien. Y esto es más o menos, también algunos de los platos españoles, pues no está este específicamente en la carta, pero más o menos así los podemos encontrar. Delicioso, algo muy diferente. Este lo podemos preparar en casa y los otros ustedes se pueden ir para el restaurante Barcal para que lo puedan consumir. Les recuerdo nuestras redes sociales, www.televid.tv. También nos pueden encontrar en nuestro Facebook, unirse a nuestra fanpage, nos encuentran como Sabores. Todo sumamente cuidadoso, ponemos espárragos. Sí, se trata de ir componiendo el plato y de hacer... Una obra de arte, toda una obra de arte. Sí. Miguel, te voy agradeciendo, de verdad, muchas gracias por este plato, por enseñarnos sobre la cocina española, por mostrarnos tu restaurante. Muy rico, siempre bienvenido por acá. Y terminamos entonces con la alcachofa, que ya la habíamos fritado y que por eso quedó crocante. Este es el corazón de la alcachofa. Ahí vamos poniéndola. De hecho, estamos hablando ahorita que venden las enlatadas, pero estas las hicimos totalmente naturales. Muy bien. Plato final, plato finalizado. Lo vamos a llevar por aquí para que ustedes se deleiten por medio de sus pantallas con este delicioso plato. Entonces, les mandamos un beso y un abrazo muy grande. Miguel, nuevamente gracias. Muchas gracias. Siempre bienvenido a la cocina de sabores. Chao. Mil gracias.